Música Una nueva victoria sobre los pesimistas, sobre los escépticos y un escenario más que nos dejan los Juegos Bolivarianos Hoy estamos inaugurando el antiguo Coliseo Menor, ya no es Coliseo Menor, que Menor no tiene nada Ahora es el Coliseo del Buen Vivir y mañana entregamos un nuevo Coliseo y así sencillamente hasta llegar el 11 al acto de apertura del Desanotado Nuevo Boliviano Santa Marta se va a lucir, Colombia se va a lucir y lo soñamos, lo logramos, mientras lo continúa aquí en la ciudad de San Juan Se sigue realizando, bueno ya está listo de nuevo el presupuesto y ya está listo de nuevo la técnica en cuanto a inclusión ¿Cómo se centraban ahora para que los ciudadanos producian los presupuestos centrales? Aquí hay una ruta que hemos establecido, primero vamos a asumir el mantenimiento y sostenimiento del presupuesto central con cargo al impuesto que paga la telefonía celular, que más o menos actualmente está entre 3.000 y 4.000 millones de pesos Segundo, entre tanto los escenarios obviamente cobran un modelo de gestión propio que les permita generar por lo menos un punto de equilibrio ¿Cómo va a ser eso? Primero, en la medida que vuelve el deporte, vuelve la actividad, vuelven los equipos personales, vuelven los encuentros, puede volver la taquilla Obviamente eso puede contribuir al sostenimiento y mantenimiento del escenario Dos, en la medida que vuelve el deporte, vuelve la actividad, vuelven los privados a pautar en cada uno de estos escenarios Eso va a contribuir y ayudar al sostenimiento del escenario Y tercero, esperamos obviamente que ese área tenga la capacidad de gestionarse también montando muchos campeonatos, muchos encuentros y arrendarlo para cierto tipo de actividades que no vayan en detrimento ni de actividad deportiva, obviamente, porque está hecha para una actividad deportiva Ni en detrimento de las instalaciones, por ejemplo, un concierto, cosas de ese tipo, podrían arrendarse o una feria que requiera cierto espacio se arrendará para ellos y así sucesivamente, una pequeña exposición En fin, entonces, cada escenario tendrá un plan Todo eso mientras se crea el Politécnico Distrital que asumiría la administración y gestión de estos escenarios como parte de su infraestructura para el bienestar estudiante Alcalde, hablemos del mantenimiento y de la vigilancia de estos escenarios deportivos De eso he estado hablando, es decir, del mantenimiento, sostenimiento y operación inicialmente con cargo del presupuesto central y luego con las fuentes que ya he descrito Alcalde, sabemos que estamos iniciando todo este proceso, pero desde ya le han contactado para posibles juegos Sí, ya hay varias posibilidades de un campeonato, por ejemplo, de fútbol que traería alrededor de 5.000 deportistas El día que inauguremos el complejo de Raqueta vamos a ver una buena noticia Vamos a tener ya nuestro primer nacional y nuestra primera válida mundial Es decir, esto viene cargado de muy buenas noticias y es parte precisamente de todo el trabajo y de todo el esfuerzo de todos estos años Desde que se consiguieron los juegos Si no hubiese sido por los juegos y la gestión del exalcalde, no hubiésemos podido tener los recursos para la inversión que se ha hecho Es decir, con el déficit fiscal que hay a nivel nacional y las reservas fiscales que tiene el propio distrito Era imposible asumir el desafío de renovarlos todos como lo hubiéramos hecho a propósito de los juegos de liberación ¿Qué podemos ver en la inauguración? Un espectáculo de la mayor calidad como no se ha visto en ninguna inauguración en Colombia los últimos años ¡Gracias! 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 ¡Gracias!